Me pongo a cantar porque yo lo necesito Me pongo a cantar porque yo lo necesito Pero cuando canta eso ni es un rito Ya lo saben que tengo el nivel que es bestial Dos personas cantando pero ni uno suena igual Pedazo de tonto, te mando para intruso Rapeo con el flow, ganarme, vos sos un iluso Vos sos un iluso, cada vez que yo te pego No vas a rapear conmigo porque te supera el trueno Dos grandes hermanos pero yo lo hago más bueno Y tu entonación me la paso por la huella ¡Tiempo! ¡Tiempo!